perfecto perfecto ya estoy grabando turutum no se habrá guardado por favor bueno a ver no se que pasó ayer te lo juro osea ayer el juego simplemente decidí a morir ayer voy a hacerlo siempre vale perfecto tu no puedes entrar aquí no te vale desaparecer por los hijos de skyrim apela disfruta y esto está más lejos de lo que parece vámonos ya ni me acuerdo de donde tengo que ir en verdad será para conquistar el ultimo fuerte quizá no se si es el ultimo pero oh oh si oficialmente oficialmente el ultimo bastión que no no ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un segundito... ¿Qué pasa? 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 Fácil 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 No quería hacer eso Me ha atacado ¿Me ha atacado el ciervo? ¿Por qué me está atacando tanta cosa? ¡Hostia! ¡Hola! 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 Vale Vale, ya que ¡Ale! ¡Eh! ¡Controlate! ¡Pobres capas! No saben lo que sale bien encima ¡Pobres capas! ¡Pobres capas! ¡Vale! Prefiero estar bastante lejos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, hombre, no! Aprovecho y... 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 subo un poco a arquería, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Epa! Está en el medio ¡Suscríbete! Quiero decir que esta estaba bien cerquita Porque es ahí arriba donde tengo su... ¡Aum! Mike te da sus mejores deseos Mike no comprende que tiene de impresionante eso de gritar Mike puede gritar siempre que quiere Mike vio un cangrejo del barro el otro día ¡Qué criaturas más horribles! A Mike le encantan la gente de Skyrim Se dicen muchas cosas interesantes unos a otros Mike está cansado Ve a molestar a otro Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Coño me extraña ¡Vamos! ¡Gracias! 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 82 de base 87 de base 84 de base 86 de base 86 87 88 88 89 90 89 Puedo resenearlo si me apetece. Bueno, ahora es reventarme la rebelión.